Durante los próximos minutos, miles de canciones serán escuchadas alrededor del planeta. Todas expresan diferentes vivencias y estados de ánimo. Unas serán tristes, melancólicas, otras alegres y vibrantes, pero todas, de algún modo, reflejan nuestras propias vidas. Nosotros formaremos parte de ese desfile interminable. Nos invitamos a acompañarnos en otra reunión de nuestro club, el Disco Club. En 1978 se lanzó Disco Club, un programa conducido por el músico Gerardo Manuel y que alcanzó gran sintonía. Canal 7 me permitió salir adelante con este proyecto que tuve, antes inclusive de la cadena norteamericana en TV. Fuimos el primer programa a nivel mundial en salir con una emisión de videoclips diarios. Fuimos los primeros en usar el famoso croma. Fuimos los pioneros del uso del croma, ¿no? Que te ponen un fondo verde o azul para poder sobreimponer luego imágenes detrás de ese fondo, ¿no? De manera que parece que tú estás integrado al paisaje que refleja el fondo. Exacto. Y de esa manera hicimos cosas increíbles, ¿no? Estamos mirando toda la cantidad de gente que en los diferentes lugares del país está viendo la buena música del Disco Club. Espero que sigan disfrutando con el programa porque aquí hay más. Ningún género era dejado de lado. En este club había música para todos los gustos. Me dije, maestro, muchas gracias por haberme introducido en el mundo de la buena música. Gracias a que mis hermanos mayores, por ejemplo, veían el programa y me impedían ver las otras cosas que quería ver en los otros canales. Un día me empecé a sentar ya como costumbre, de manera frecuente, a ver Disco Club también y ya me quedé para siempre con el programa, ¿no? Gracias por haber estado tanto tiempo en el aire. Definitivamente, Disco Club marcó una época en la televisión nacional.